No tengo duda de que era René del Viento Invernal. Como prueba, recitó toda la novela René del Viento Invernal, desde el capítulo uno hasta el colofón y el epílogo. Además, René del Viento Invernal era una persona completamente lisiada. Tranquilízate, juro. Solo estaba soñando. No estaba soñando. Ella está ahí de pie en este momento. ¿Lo ves, René del Viento Invernal? ¿Qué te pasa, juro? Ya volvió. Al fin ha vuelto. El infierno es penoso. Es la novela más espeluznante que existe en el mundo. Intenté que se fuera de aquí, pero entró por la ventana y leyó esa novela maldita en voz alta, con una voz desagradable, potente y rasgosa. ¡Qué espantosa es esa asquerosa novela! Ay, querido Goro. Es necesario que te examine un médico. Coco, eso no es necesario. Se me acaba de ocurrir una idea. Eso volverá pronto. Estoy seguro de que volverá. Una prosa maldita dedicada a los fantasmas del infierno. Prólogo. Aquel cuento sangriento sacudió al mundo entero y mientras la ominosa premonición que aparecía en mi retina se extendía lentamente a todo mi cerebro, la entrada al infierno que estaba clara en el ojo de cualquiera... Tranquilo.